Donde esta Marta se adecuaba, o el caso de Marta del Castillo se adecuaba perfectamente al género, sobre todo a los mejores valores del género. Es trepidante, este caso lo es, y este serie documental lo es. Puede beber perfectamente de lo cinematográfico. También es un género que muchísimas veces pone en cuestión los estamentos sociales, que está muy comprometido con la investigación. En Sevilla siguen buscando a la joven de 17 años que les anunció el pasado. De su paradero. La familia sigue sin tener ningún dato sobre su paradero. Lo que sí nos apetecía era provocar una sensación, que es, si hay tanta gente que no quiere hablar de este tema, tras 12 años, ¿por qué es? Y yo creo que ahí es donde entra el periodismo, que es hablar cuando otros quieren que calles. Para nosotros sí que era fundamental que la mirada fuera una mirada distinta y una mirada que no estuviera contaminada por el día a día del caso. Eso es muy importante también. Nosotros no teníamos teorías. Aquí no veníamos con ninguna idea preconcebida. Vamos a intentar no encontrar la verdad. Eso es muy prepotente. Pero desde luego, trabajar, eso ya lo teníamos muy presente. Aquí no hay teorías. Y empezamos a cuadrar las piezas del puzzle de una manera muy diferente a cómo se habían cuadrado. Hay una cosa que también es importante. En esta serie vamos a dar voz a todo el mundo. Eso era súper importante. Para nosotros era una de, no, no vamos a hablar de nadie sin darle la oportunidad que esté y que hable. Y después una cosa que nos empezó a sorprender y que nos parecía muy potente, que es que ocurrió en un año, que ahora decimos 2009. 2009 es la crisis. Y la crisis cruza el caso. Economía claramente en recesión para el año 2009. Sin lugar a dudas, el año de la crisis económica. Crisis. Efectos de la crisis. De la crisis internacional. Por la crisis de las hipotecas basura. Es decir, muchas veces nos decíamos a nosotras, contexto, contexto y contexto. Porque nos parecía súper importante. No lo tratemos como un caso aislado. Esto ocurrió en un momento, en un país. Y este caso, en parte, representa un país en ese momento. Hay cierta autocrítica también de la gente que fue protagonista en su día del caso. Eso yo creo que el espectador también lo va a agradecer. También va a agradecer como gente se plantea cómo hubiera hecho las cosas si de pronto el caso de Marta hubiera pasado hoy. Yo creo que la gente no es consciente de la cantidad de puntos de giro, de elementos narrativos brutales que tiene el caso. Entonces, estás en una sorpresa continua.